Todo el mundo, los grandes, los mejores, Maroyu. Suena Maroyu de Néstor Yucra acá en el Live Show. Yo no soy como la cerveza que se toma y luego se bota. Palmas, 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 arriba, 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 arriba. Puro movimiento, puro movimiento, tu papi, tu papi, Maroyu. Live Show, difíciles producciones, magnate animaciones, estoy en 54. Y ahora todos, el pajito, el pajito, mi lleno. ¡Eh! 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 Maroyu en vivo, vivo, 2020 Live Show, show. Si por ti estoy sufriendo, por tu amor estoy llorando. Y cuantas veces yo te he dicho, que te quiero con el amor. Pero no lo vamos a hablar. Mira lo que hago por tu amor, mira lo que hago yo por mi vida. Me emborrajo por tu amor, mira como sufro yo por ti. Por ti, mujer. Eres como la cerveza, que se toma y se bota. Eres como una piedra, tirada en el camino. No, no soy como la cerveza, que se toma y se costa No soy como una piedra, tirada en el canto ¡Vamos arriba! ¡Arriba! 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 ¡Puro movimiento! ¡Puro movimiento! ¡Tu papi! ¡Tu papi! ¡Vamos! ¡Adiós! Y ahora todos en casita, en casita, vamos a compartir la transmisión Y ese es el trajito, el trajito de Manojo ¡Eh! 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 ¡No soy yo en vivo! ¡Vivo! Live show y visa para grandes filmaciones Estudio 54, Máquiner Pro Y cuantas veces yo te he dicho Que te quiero con el alma Y cuantas veces te he logrado Que no me dejes títan ¡Vamos! ¡Vamos! Mira lo que hago por tu amor Mira lo que hago yo por ti Mira me emborracho por tu amor Mira como sufro yo por ti Por ti, por ti mujer ¡Vamos! ¡Cantamos! Eres como la cerveza Que se toma y se bota Eres como una piedra Tirada en el camino No soy como la cerveza Que se toma y se bota No soy como una piedra Tirada en el camino Marroyo será tu sentimiento Live show 2020 Muchas gracias a Iquiza Producciones Magnatas Filmaciones Estudio 54, lo máximo Para Máquiner Pro Y Ardola Bolivia en casita Cantamos Bolivia Cantamos, cantamos Eres como la cerveza que se toma y se bota, eres como una piedra tirado en el camino No soy como la cerveza que se toma y se bota, no soy como una piedra tirado en el camino Palmas arriba, aliv, aliv, aliv , aliv, muévanse, 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 muévanse el pantalón Pasito, 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 pasito Palmas arriba, palmas arriba, sigue, 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 sigue la música Muy buenas tardes a todo el país, toda Bolivia, Sudamérica y el mundo entero El día de hoy estamos en el live show streaming Junto a las empresas más grandes Filmando en vivo los lentes de Magnate Producciones Sonido e iluminación, Estudio 54 Para mi amigo Bismarck Y Pisa Producciones Imagiver Pro, aquí está Maroyo en vivo ¡Vivo! ¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hey! ¡Todo el mundo arriba de las palmas! ¡Hey! ¡Arriba, arriba Bolivia! ¡Maroyo en vivo! ¡En vivo! ¡Puevo viniendo! ¡Puevo viniendo! ¡Tu papi! ¡Tu papi! ¡Maroyo! Y ahora todos, todos, espacito, espacito, tiñero ¡Hey! 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 Y en otras casas cantamos Disculpame señor fiscal, solo vengo a convesar Una fuerte traición que mató a mi gran amor Culpable mi corazón porque se enamoró Culpable mi corazón porque a mí me traicionó Todavía tienes derecho, tienes derecho A enamorarte para no llorar Todavía tienes derecho, tienes derecho A enamorarte para no llorar Puro movimiento, puro movimiento Tu papi, tu papi Y ahora todos, todos, espacito, espacito Si disculpame señor fiscal, solo vengo a convesar Una fuerte traición que mató a mi gran amor Culpable mi corazón porque se enamoró Culpable mi corazón porque a mí me traicionó Cantamos, cantamos Y todavía tienes derecho, tienes derecho A enamorarte para no llorar Todavía tienes derecho, tienes derecho A enamorarte para no llorar Isr Chat! Heyy! 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 Hmmye! Heyy! 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 ¡Todavía tienes derecho! ¿Cantamos nuestra historia ya ! ¿ilt Employees? Y todavía tienes derecho Tienes derecho a enamorarte para no llorar Y todavía tienes derecho, tienes derecho a enamorarte para no llorar ¡Arriba, arriba las palmas! ¡Arriba, arriba, arriba la línea! ¡Vuelvanse! ¡Vuelvanse! ¡Vuelvanse con valor! ¡Live Show 2020! ¡Y ahora todos, todos, el Pasito, el Pasito Viguero! ¡Pasito, pasito, pasito! ¡El Pasito de Maroyo! ¡Ey! 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 Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba ¡Sigue, sigue, 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 sigue la música! Seguimos dedicando siempre con mucho cariño Para todo el lindo público de las redes sociales Que se está conectando Y está viendo este live show Streaming 2020 Junto a las empresas más grandes Estudio 54, lo máximo Las cámaras de Más grandes producciones Y pizza producciones De un amigo Bismar Magmer Pro Y aquí está con mucho cariño Desde Cochabamba, Bolivia Tu grupo Tu grupo Marroyo Muévanse 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 con Marroyo Y a todos el pasito, el pasito Güé, güé, güé Güé, güé Por ella, por ella, por ella Por las chicas de Bolivia Por ella, por ella, por ella Porque yo quiero reivindicar Y lloro por ella Por ella, por ella Es la única mujer la que calma mi pena Por ella, por ella Mi dignidad se empezó cuando yo la conocí Y es por eso que te necesito Con ti, como hasta el viejo Necesita el agua Y es la única mujer la que calma Por ella, por ella Solo por ella Solo por ella, solo por ella Por ella, por ella Solo por ella Solo por ella Alí, 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 alí Por ella Muévanse 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 Con voño Muévanse 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 Por ella, por ella, por ella Por ella Por las chicas de La Paz La Paz La Paz Porque yo de tu nombre Por ella Yo lloro por ella Por ella Por ella, es la única mujer en la que calma mi pena Por ella, por ella, mi desgracia empezó cuando yo la conocí Es por eso que te necesito, no la tengo más del viento, necesito el agua Es la única mujer en la que calma mi pena Por ella, por ella, solo por ella, solo por ella Por ella, por ella, solo por ella, solo por ella Arriba, arriba, arriba Bolivia Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Eh, 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 como dice Bolivia, como dice Eh, 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 eh Por ella, por ella, por ella Por las chicas de Bolivia Eso Solo por ella, solo por ella Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella El domingo, el domingo Muévase, muévase, muévase con un varón Más, muy buen pimpotito 2020 Arriba, 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 las palmas, palmas arriba Más, muy buen pimpotito Más, muy buen pimpotito La chica, mentira, 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 ment ¡Muérdense! ¡Muérdense! ¡Muérdense con Manos! Para Bailer Pro, 154, patatas producciones, 15 producciones ¡Arriba! 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 ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Arriba! ¡Palmas! ¡Arriba! ¡Ell! 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 ¡ remaining! Landidosa, vendidosa, bien de mí soy yo Landidosa, vendidosa, en blanco yo clamor Landidosa, vendidosa, para aquí quiero clamor Matidos a mentiros en la noche a tu amor El domingo, el domingo ¿Qué pasó el domingo? Y te vi en blanco hasta el local ¿Dónde? El domingo, el domingo En el live show, live show Y tú en la noche a tu amor ¡No! ¡No! ¡Arriba, arriba las palmas! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Muévanse con paroño! ¡Nesto! ¡Nesto! Ahora sí en casita cantamos Cantamos, cantamos El domingo, el domingo ¿Qué pasó el domingo, Simón? Te vi en blanco hasta el local ¡Hazle donde, Fran! El domingo, el domingo En el live show, la ilusión Y tú en la noche a tu amor ¡No! ¡No! ¡Arriba, arriba las palmas! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Muévanse con paroño! Todo el mundo, arriba las palmas ¡Muévanse! 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 De saneamiento básico Y alquiler de baños portátiles Motorrepuestos Fernández Audi Car Import Rueda Motors Para la inmobiliaria Inti Flores Con cariño Para Mojitos Bar Delivery Mini Market Gabri La gente de Chile un saludo cordial para Mini Market Gabri Librería Fernandita Ahí está, lo máximo para toda la clientela En variedad de productos de escritorio Y artículos escolares Para el salón de belleza, no hay imagen Lavamanos inteligentes, J.Y.R. Y el lavadero Ful limpio Ahora sí vamos a brindar Vamos a brindar con la rica cerveza La cerveza del grupo Maroyo Y aquí está, Maroyo en vivo ¡Vivo! Eh, 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 eh ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Panquirero por siempre! ¡Maru Atuyully! ¡Maru Atuyuti! Más orgullo en vivo, vivo Yo quiero beber, por no recordar Esa rueda es yo, que me hace sufrir Que traigan más cerveza, que quiero brindar Que traigan más teco, que quiero beber Y esa es su ocupación, maloción de Néstor, Néstor Por el hecho de 2020 Yo quiero beber, por no recordar Esa rueda es yo, que me hace sufrir Que traigan más cerveza, que quiero brindar Traigan más teco, que quiero beber ¡Cantamos, cantamos! Maldito el dicón, quítame la vida No quiero sufrir, por un mal amor Yo le di cariño, yo le di mi vida Ella me pagó, con su cuenta el cariño Maldito el dicón, quítame la vida No quiero sufrir, por un mal amor Yo le di cariño, yo le di mi vida Ella me pagó, con su cuenta el cariño Arriba, 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 arriba ¡Muévase, huévase, huévase! ¡Eh, eh, eh! Mágrate producciones Estudia 54 Tindisa Producciones Radio Teflor Lo máximo Todo el mundo, con las palmas, palmas arriba Palmas arriba Sigue, 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 sigue la música Un saludo cordial para toda la gente que está en línea Está compartiendo esta transmisión Vamos a saludar para todas las lindas chiquillas Las lindas chiquillas Manáticas de Rubo Maroyo Y también vamos a presentar la canción Volverás Arrepentida Este lindo mix ha pedido de todo el lindo público De las redes sociales El Facebook y Youtube Tramitiendo las páginas de Magnate Estudia 54 Y Visaproducciones Agrupación Maroyo Y aquí está Para todas las lindas chiquillas De La Paz, Oruro, Santa Cruz, Tarija, Potosí, Sucre Lindas chiquillas, lindas chiquillas, lindas chiquillas Arriba, arriba, las palmas Arriba, 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 arriba Bolivia Con cariño Para todas las lindas chiquillas Que están viendo esta transmisión Para las lindas chiquillas del alto Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos nombres voy a recordar Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos nombres voy a recordar Elizabeth, Seria, María, Maíra, Dorita Lo sabéis ver Tantas chiquillas que ni me acuerdo Viste yo, viva, cuantas viendas Arriba, arriba las palmas Arriba, arriba la paz Arriba, arriba Bolivia Con cariño Para todas las lindas y filas Que están viendo el Live Show Show Tanta chiquilla que yo he tenido Algunos nombres voy a recordar Tanta chiquilla que yo he tenido Algunos nombres voy a recordar De ella, Yolanda, Berta Magena Ella ahorita lo sabe ser Tanta chiquilla que ni me acuerdo Viste yo, viva, cuantas viendas Arriba, arriba las palmas Vamos arriba, 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 arriba Cuévanse, 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 cuévanse Cuévanse Elisabeth, Sofía María, Villa Dorita Dos a respet, tantas chiquillas Que ni me acuerdo Del tallo, pipa, cuantas vendrán Marollas, marollas, cuévanse, cuévanse Cuévanse con Marollas Todo el mundo, arriba, las palmas Eh, 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 eh Eh, 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 eso Llegaron los recuerdos Quién, dime quién Podrá quererte Podrá amarte como yo Dime quién, dime quién Podrá quererte, podrá amarte más que yo Volverás arrepentida en buscar de mi cariño Porque nadie como yo te amará Volverás arrepentida en buscar de mi cariño Porque nadie como yo te amará Arriba, 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 arriba ¡Muévase! 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 Divisa producciones ¡Majra de participaciones! Estudio 54 Y para mayo y el rojo Dime quién, dime quién Podrá quererte, podrá amarte como yo Dime quién, dime quién Podrá quererte, podrá amarte más que yo ¡Andamos, andamos! ¡Andamos, andamos! Volverás arrepentida en buscar de mi cariño Porque nadie como yo te amará ¡Oh, dice el amor! Volverás arrepentida en buscar de mi cariño Porque nadie como yo te amará Volverás arrepentida en buscar de mi cariño Porque nadie como yo te amará Como yo te amará ¡Oh, dice el amor! Volverás arrepentida en buscar de mi cariño Volverás arrepentida en buscar de mi cariño Porque nadie como yo te amará ¡Andamos, andamos, andamos, andamos! Arriba, 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 arriba ¡Wepas! 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 ¡Wepas, andamos! ¡Wepas, andamos! ¡Yu! ¡Barrate afirmaciones! Estudio 54 Y visa producciones Magister Pro Sigue la música, sigue la música Momento de presentar primicias musicales Este año 2020 El último lanzamiento La canción Por Ella 3 Por Ella 3 Letra y Música Néstor Yucra Tecladista del Grupo Maroyo Para todas las fanáticas Que están viendo esta transmisión en vivo Y están compartiendo Compartan, compartan, dale me gusta Comparte esta transmisión La canción se llama Por Ella 3 Ya a punto de estrenar el videoclip oficial Y aquí está Por Ella, Por Ella, Por Ella, Por Ella, Por Ella ¡Agrupación! ¡Maroyo! Y a todos, todos, el pasito, el pasito Tu papi, tu papi ¡Baroyo! Tu papi, tu papi ¡Baroyo! Tu papi, tu papi ¡Baroyo! 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 ¡Belicia! ¡Primicia! ¡Primicia! ¡Barrate show! ¡Só mi mente! Quisiera matar mis tristezas Acabar con todas mis penas Tal vez así, de esa manera No sufra más Por Ella Señora, tráigame cerveza Tráigame mucha cerveza Voy a tomar hasta que pierda Las ganas de llorar Por Ella Por Ella Por Ella Por Ella Por Ella Como sufro, lloro Por Ella Por Ella Por Ella Por Ella Mi corazón me duele Por Ella Por Ella Por Ella Por Ella Mi corazón me duele Por Ella Por Ella Por Ella Por Ella Lo más nuevo, lo más reciente, lanzamiento de dos mil veinte, por hoy ya tres, por hoy ya tres, para más grandes producciones, difíciles filmaciones, volviendo a los tres y cuatro, y a todos los bajitos, bajito, bajito. Tu pepi, tu pepi, baronio, tu pepi, tu pepi, baronio, tu pepi, tu pepi, baronio, baronio. Quisiera matar mi tristeza, acabar con todas mis penas, tal vez así, de esa manera, no sufra más por ella. Señora, tráigame cerveza, tráigame mucha cerveza, voy a tomar hasta que pierda las ganas de llorar por ella. Por ella, ay, por ella, como sufro lloro por ella. Por ella, ay, por ella, mi corazón me duele por ella. Por ella, por ella, por ella, mi corazón me duele por ella. Por ella, por ella, ay, como sufro lloro por ella. Por ella, ay, por ella, como sufro lloro por ella. Por ella, por ella, mi corazón me duele por ella. Por ella, por ella, mi corazón me duele por ella. Por ella, por ella, mi corazón me duele por ella. Primicia, 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 primicia. Desde la Aichon 2020. Para el C-54. Bajate filmaciones. Invisaproducciones. Maguirlor. Lo máximo. Damas y caballeros, tremenda presentación de esta noche Viene la música al ritmo de Maroyu Tu papi, tu papi, Maroyu Caramba, que... Oye Kevin, que manera de cantar, que manera de bailar Realmente nos has hecho vibrar Muy lindas canciones Y este es tu éxito, me encantó Lo más nuevo, lo más reciente, la canción Por Ella 3 Janet, con cariño para todas las chicas de Bolivia En especial una mujer tan hermosa como tú, Janet Ay, gracias Kevin Es que esa canción me encantó, ¿verdad Guillermo? Claro que sí, Kevin, aprovecho para enviar saludos A todos los países, las ciudades que están conectadas En esta hermosa noche Un saludo cordial para todos los fanáticos, seguidores, amigos Que están siguiendo la transmisión en vivo A través de las páginas de Magnate Filmaciones Estudio 54 Y Visa Producciones También la página oficial de Grupo Maroyu Muchas gracias y a darle a compartir Comparte, comparte y comparte Eso Muy bien, vamos rápidamente por favor A nuestros auspiciadores Música por favor Ahí está Simonsito Vamos a agradecer a Pasión por los Autos Compramos tu vehículo en cualquier estado Platita en mano ¿Quieres disfrutar de algo delicioso? Te invitamos a que vayas a Churrasquería El Cumpa Atrapa por sus precios Conquista por su calidad También estamos con los amigos de Usnayo La mejor empresa de saneamiento básico Y alquiler de baños portátiles Vamos a agradecer a Motorepuestos Fernández Líderes en la importación y comercialización De motos y repuestos Audicar, reconstrucción, ensamblado y mantenimiento de buses Con un acabado de primer nivel Gracias a importadora Rueda Motors Líder en la importación y distribución De la mejor tecnología japonesa y china De automóviles Un saludo grande a Inmobiliaria Intiflores SRL La llave para tu futuro Pioneros en la venta de terrenos Y viviendas a nivel nacional Con documentación al día Opción a crédito Cuando yo vaya a Chile me voy a ir a tomar un Mojitos Bar Delivery Barra Móvil En toda la región de Tarapacá, Chile Eso, un beso grande a todos nuestros hermanos chilenos Para Minimarket Gabi Venta abarrotes, licores en general Y todo tipo de insumos básicos Librería Fernandita ofrece a toda su clientela Variedad de productos de escritorio Y artículos escolares Y esta tarde nuestros amigos de Maroyo Están súper guapos Gracias al Salón de Belleza Nueva Imagen Cuidado tu presencia e imagen En el Live Show Contamos con Lava Manos Inteligentes JR Cuidando tu salud Lavadero full limpio Limpieza de vehículos en general Ubicado en la ciudad de Santa Cruz Quinto anillo Entre Alemana y Bene Oye, qué belleza también La presencia femenina En esta agrupación Ay, caramba Esa lo decía hace rato Chicas, qué guapísimas Y además, qué manera de bailar ¿De dónde son? Cuéntenos A ver, un poquito ¿Se podrían prestarme el viso? Pásate por acá, por favor A ver, por ahí Muñequita, eres de Cochabamba Hola, qué tal Mi nombre es Carly Barrios Sí, soy de Cochabamba Y hace mucho tiempo Ya parte del grupo Maroyo Hermosa Carlita Bailas una belleza De marqués Por acá Por este lado La guapetona Oiga, usted mide cuánto, muñeca Unos 75 Sin tacos Uy, imagínense Qué tamaño ¿De dónde le llego? ¿De dónde le llego? Mamita, ¿de dónde eres? De Potosí Caramba, qué belleza Muy lindas Y por supuesto Todos los guapos De Maroyo Están guapísimos Kevin, debes estar alucinado ¿No? Por bailar al lado De dos chicas guapas Estoy mirando las cámaras Estoy atento a las cámaras De Franz Magnate Filmaciones Epa Y también nuestro bozarrón Qué voz tan bonita Característica de Maroyo, papito Gracias, mamita Muy contento de estar aquí presentes Y ojalá que la gente disfrute Les guste Porque esto está hecho con mucho cariño En esta pandemia Para toda la gente Que nos va a ver Mediante virtualmente Sí, mi amor Mucho tiempo Que, bueno Hoy es un show espectacular Para mucha gente Que los ha estado esperando Y definitivamente Nos han hecho vibrar Muchas gracias Por estar en el live show Ahí en los teclados Un maestro Pionero Gracias, papito Ahí en la batería También Epa Y una cosa linda Una muñecota Ahí en el bajo Mamacita Qué preciosa Y además de ser hermosa Muy talentosa Capísima ¿Cuál es el nombre de ella? Loreley Belleza Mil felicidades Y en la guitarra También un chiquillo Muy guapo Felicidades Maroyo Seguimos bailando Bueno, Janet Quiero comentarte Que esta agrupación También está en el catálogo De Ibiza Producciones No se pierdan La oportunidad De contar con Maroyo De Néstor Yucra Vamos con más música Vamos con más música ¿Esto qué dice? Tu papi, tu mami Maroyo Acá en vivo Arriba, 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 arriba Disco, disco, disco Agrupación Maroyo presenta Recuerdos La canción Es de sentir Con cariño Para el mundo entero Y aquí está Muévete 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 Con Maroyo En ese live show 2020-2020 Y ahora todos, todos El pasito, el pasito De Maroyo Muévete Muévete Seguimos siendo Vamos Muévete 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 Quiere sentir tu sonrisa Clavado dentro de mi alma Quiere sentir tu sonrisa Clavado dentro de mi alma ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Porque este nuestro cariño No pudo ir adelante Tengo que llevar conmigo la angustia de abandonarte Porque este es nuestro cariño, no puedo ir adelante Tengo que llevar conmigo la angustia de abandonarte He de sentir, he de sentir, he de sentir Arriba, 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 arriba Muévase, muévase, muévase con marollos Y con mucho sentimiento, marollos Más grandes filmaciones Estudio 54 Invisa Producciones Máquime, espacito, espacito, espacito de marollos Hey, 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 hey Cómete así, seguimos siendo, agrupación, marollos Clásicos, clásicos He de sentir la dulzura De tus besos que están lejos He de sentir la ternura De tu amor que fue mi ojera Porque este es nuestro cariño No puedo ir adelante Tengo que llevar conmigo la angustia de abandonarte Como dicen, como dicen, como dicen Porque este es nuestro cariño No puedo ir adelante Tengo que llevar conmigo la angustia de abandonarte He de sentir He de sentir He de sentir He de sentir Clásicos, 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 clásicos de Maroni Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Sigue, 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 sigue la música A ver, en casita, en casita, levanten la mano Denle me gusta, denle me encanta a los enamorados ¿Dónde están los enamorados? De Bolivia La gente de Chile, vamos a estar la gente de Chile Queremos enviar un saludo especial para mis amigos de Mini Market Cabri Ahí están, la venta de abarrotes, licores Y todo tipo de insumos básicos Para los amigos de Mojitos Bar Delivery Chile, Alto Espicio Chile, lo máximo Para todos los enamorados Enamorados de Carly, de Carly la bailarina Como también de Lili Aquí está Enamorados de ti Enamorados de ti Enamorados de ti Enamorados de ti Maronados de ti Muevanse, muévanse, muévanse, muévanse con Maronados de ti ¡Majayo en Pico! ¡Vivo! ¡2020! Hace una semana que quiero hablarte Algo que siento dentro de mi pecho No puedo decírtelo antes Tuve miedo a tu rechazo A miedo de tu amado ¡Vamos, saldamos! Me enamorando Me enamorando ¡Más fuerte, más fuerte! Me enamorando de ti ¡Que se escuche, que se escuche! Si tú quisieras Ser de mi enamorado ¡Más fuerte, más fuerte! Yo te prometo Amor Amarte Solo a ti ¡Así va la paz en Bolivia! Más fuerte, más fuerte, más fuerte Muévanse Muévanse, muévanse, muévanse con Maronados de ti ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Muévanse, Pico! ¡Muévanse, producciones! ¡Preds! Y soñar contigo todas las noches, cuando me besas al despedirte Llenas mi vida de alegría, miro a tus ojos, me enamoraste Me enamoraste, me enamoraste, me enamoraste de ti Si tú quisieras ser de mi enamorado, yo te prometo amor, amarte ¡Arriba! 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 ¡Puévase! ¡Puévase! ¡Puévase, compañero! ¡Adiós! Y me enamoraste, me enamoraste, me enamoraste de ti Si tú quisieras ser de mi enamorado, yo te prometo amor, amarte ¡Arriba! 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 ¡Puévase! ¡Puévase! ¡Puévase, compañero! ¡Maroyu! ¡Maroyu Estito! ¡Puévase 들어�! ¡ometer! Siga la música. La canción de Grupo Maroyo, enfermera, enfermera. Bueno, Kevin, en otra ocasión quiero mandar un saludo muy especial para mi hermana, Karen Payares, que es licenciada en enfermería y que día a día está luchando contra esta pandemia. Y para todos los ángeles de Bata Blanca de Bolivia, un saludo muy especial a ustedes, con mucho cariño, el tema enfermera. Para todas las enfermeras también un cariño para Liliana Dávila, enfermera, bailarina también de Grupo Maroyo. Muchas gracias. Y aquí está, con cariño, la canción enfermera. Maroyo en vivo. Vivo. Y llegaron los recuerdos a Grupo Maroyo. Cuando en la calle siempre te encuentro. Línea enfermera, toda de blanco. Siento que mi vida se va acabando por un beso tuyo, no sé qué decir. Ayer te cuidas, vidas y amores. Sabes que tú eres la flor que quiero. Sabes tú mi vida se va acabando por un beso tuyo, no sé qué decir. Y aquí está, no sé qué decir. Para todas las enfermeras, enfermeras Cuando en la calle siempre te encuentro, linda enfermera, toda de blanco Siento que mi vida se va acabando, por un beso tuyo, no sé qué así Ángel que cuidas, vidas y amores, sabes que tú eres la flor que quiero Recuerda mi vida, se va acabando, por un beso tuyo, no sé qué así Arriba, 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 arriba Poncaría para todas las enfermeras, enfermeras Arriba, arriba, arriba Enfermera no me hagas sufrir, enfermeras no me hagas llorar, quítame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir, enfermeras no me hagas llorar, quítame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Para todas las enfermeras Para todas las enfermeras, de Bolivia y el mundo entero En escenario, Maroyo, Maroyo Y la vueltita, la vueltita, la vueltita, vueltita, vueltita Contradino Contradino Agrupación Maroyo, de Néstor Yucra Light Show 2020 Sigue la música, sigue la música Jamás Jamás nos olvidaremos nunca de todo este lindo público presente De las redes sociales Muchas gracias por el apoyo incondicional Gracias por darle me gusta, compartir esta transmisión Jamás nos olvidaremos de toda Bolivia Muy pronto tenemos de vuelta en los escenarios La gente de Orinoca, con cariño, un saludo para la gente de Orinoca Estuvimos hace poquito allá Nos vamos a Zapajaki en diciembre La gente del Uribay Enero, toda Bolivia Jamás, jamás Y para todas las celosas Nos vamos con Ibiza Producciones Para todas las celosas Aquí está Jamás, jamás Jamás, jamás Jamás, jamás Jamás, jamás Maroyo Cuépanse 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 Light Show Y no te busques más Y no preguntes por mí ¿Por qué has dejado Herido mi corazón? Y vete y no vuelvas más Sigue tu camino Porque mi corazón Tiene un nuevo amor Arriba 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 Tiene un nuevo amor Vamos a cantar jamás Jamás, jamás, jamás No me busques por favor Jamás, jamás, jamás No preguntes por mí Porque mi corazón Tiene un nuevo amor Vamos a cantar jamás Jamás, jamás, jamás No me busques por favor Jamás, jamás, jamás No preguntes por mí Porque mi corazón tiene un nuevo amor Jamás, jamás olvidaremos De todo este lindo público Que nos sigue día tras día ¡Lo juramos! Y ahora todos a cantar jamás en casita ¡Cantamos, cantamos! Jamás, jamás, jamás No me busques por favor Jamás, jamás, jamás No preguntes por mí Porque mi corazón Tiene un nuevo amor Jamás, jamás, jamás No me busques por favor Jamás, jamás, jamás No preguntes por mí Porque mi corazón Tiene un nuevo amor Para todas las celosas ¡Arriba! ¡Muévase! ¡Muévase! ¡Muévase con barullo! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¿Y dónde están las celosas? Para todas las celosas de Facebook Que están siguiendo esta televisión en vivo ¡Lo notamos! Si no me dejas ¡Felosa, celosa! ¡Felosa, celosa! ¡Muévase! ¡Muevas! ¡Muevas ya con marollos! ¡De policía para todo el mundo! ¡Muerpo ya marollos! ¡En estos yucar, en estos yucar! ¡Nos andamos! Tú estás con tu celos Algún día me cansaré Y sabes que los celos Son malos, ya se empeñan ¡Aquí vamos a estar! Celosa, celosa, celosa ¡Eres tú! ¡Como dice Bolivia! Celosa, celosa, celosa ¡Eres tú! ¡Venga a estar! ¡Vamos a estar! ¡Adina! 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 ¡Muevas! 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 ¡Hey! ¡Hey! ¡Para todas las celosas! ¡Cantamos, cantamos! ¡Cantamos, cantamos, cantamos! ¡Arriba! Arriba, 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 muévanse, muévanse, muévanse ¡Se cansaron! Y Magui Ver Pro Y aquí está, desde Cochabamba, Bolivia ¡Maroyo en vivo! ¡Vivo! Te quiero amor, te quiero No quiero que tú sufres llores por mí No, por favor ¡Hey! 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 ¡Cumbia! 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 ¡Hey! 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 ¡Taquilleros por siempre! ¡Maroyo! ¡Hey! 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 ¡Arriba, palmas! ¡Arriba, arriba, palmas! ¡Wei! 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 Voy a tomar este pelo Para olvidar tu querer chiquita Para dejarte de amar mi vida Voy a tomar veneno para olvidar Y quiero que al morir tus ojos No llores por este amor Que nunca supiste amar Supiste con el poder ¡Wei! ¡Wei! Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo Quiero olvidar el perfecto Quiero morir Quiero acabar mi dolor Si sabe cuánto te quiero Y sabe cuánto te amo Porque eras dos Porque me niegas tu amor ¡Andamos! ¡Andamos! Voy a tomar veneno para olvidarte ¡Ahí, man! ¡Arriba! 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 ¡Mue pase! ¡Mue pase con barote! Ay yo no entiendo, como me pude enamorar de ti Hoy me desprecias, no te amo Cumbia, cumbia, cumbia Marroyo, de Néstor, de Néstor Ahí van las palmas, arriba, arriba las palmas en casa, en casita Güey, 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 güey Voy a tomar mi veneno Para olvidar tu querer y quitar, para dejar de amar mi vida Voy a tomar veneno para olvidar Y quiero que al morir tus ojos, no llores por este amor Que nunca supiste amar, supiste con el poder Voy a tomar mi veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo, quiero olvidar el perfecto Quiero morir, quiero acabar mi dolor Si sabe cuánto te quita, si sabe cuánto te ama Cualquiera sos, ¿por qué me negas tu amor? Vamos, vamos, cantamos Voy a tomar tu veneno para olvidar Arriba las palmas, arriba, 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 arriba Muévanse, muévanse, muévanse Hey, 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 hey Palmas, arriba, palmas, arriba, palmas, arriba Sigue, 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 sigue la música Seguimos con la nueva generación La nueva generación, los temas Año 2019, la canción también Letra y música de Grupo Maroyo Tecladista Néstor Ryucra El título, Cerveza Año 2019, el segundo lanzamiento Como nueva generación Para los amigos de Alto Hospicio La gente de Alto Hospicio Para mi buen amigo, Peter Internacional Siempre siguiendo al Grupo Maroyo La canción se llama Cerveza Maldita Cerveza Para Magnata Afirmaciones Estudio 54 Y Visa Producciones Y aquí está Cerveza 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 Tachineros por siempre Acrupación Dime quién Maroyo 2019, 2019 Éxito del Grupo Maroyo Pasito Pasito, 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 pasito Ojalá ya te olvidara Así ya no sufriría Pero el daño que me has hecho Se quedó en mi corazón Tú eres mi peor fracaso Mi más grande decepción Por ti tengo tanto llanto Es por ti que estoy tomando Cerveza Maldita cerveza Ay, licor amargo Sácame esta pena Cerveza Maldita cerveza Ay, licor amargo No quiero tristeza Y esa pesadilla De vivir sin ella Vamos arriba 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 Muévase 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 con Maroyo Lanzamiento 2019 Y ahora todos, todos El pasito El pasito, el pasito de Maroyo Fue el movimiento Fue el movimiento Tu papi, tu papi Maroyo Maroyo Pasito, pasito Mueve la cabecita Solo la cabecita Mueve la cabecita Dice Los cantamos Ojalá ya te olvidara Así ya no sufriría Pero el daño que me has hecho Se quedó en mi corazón Tu eres mi peor fracaso Mi más grande decepción Por ti tengo tanto llanto Es por ti que estoy tomando Cerveza Cerveza Maldita cerveza Ay licor amargo Sácame estas penas Cerveza Maldita cerveza Ay licor amargo No quiero tristeza Y esa pesadilla de vivir sin ella Cerveza, maldita cerveza Quítame esta pena, no, no, por favor Cantamos Cerveza, maldita cerveza Ay, licor amargo Sácame esta pena Cerveza, maldita cerveza Ay, licor amargo No quiero tristeza Y esa pesadilla de vivir sin ella ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Muévanse todos! Cerveza, maldita cerveza El pasito de Yanet ¿Cómo baila Yanet, otro? ¡Eso! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Cómo baila Yanet, otro? ¡La vueltita, la vueltita! ¡Mito, pasito, 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 pasito! Magnífico señores, como siempre Un exitazo acá en el Live Show Grandes maestros que nos han hecho Vibrar con todas sus canciones Pero bueno amigos, seguimos con más ritmo Además que tenemos una sorpresa Muy especial para cada uno de ustedes Pero antes queremos seguir escuchando La música para toda la gente hermosa Que está escribiendo los de Cochabamba, Oruro, Potosí España, para toda la gente hermosa De Argentina, para todos ustedes Millones de besos y gracias por continuar Viendo el Live Show Ahora tenemos más exitazos Más éxitos para todos ustedes Porque ellos son los grandes, los magníficos Maroyu para ustedes Y de Bolivia Para el mundo entero Agrupación Maroyu Y yo te espero y tú no estás Tú me dejas y te vas No me dejes mi amor Sin ti siento el dolor Sin ti siento el dolor Que triste es partir Sin decirte adiós Hoy que has vuelto junto a mí Yo me siento muy feliz ¡Arriba! 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 Y llegaron los recuerdos ¡Arriba! 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 La gente de las redes sociales La canción ¡Vuelve amor! ¡Dice! A veces pienso que tú vendrás Pero tengo que esperar No me dejes mi amor Sin ti siento el dolor Que hiciste es partir Sin decirte adiós Hoy te has vuelto junto a mí Yo me siento muy feliz Arriba, 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 arriba Disco, 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 disco Con cariño para la gente del Facebook Tú te espero y tú no estás Tú me dejas y te vas No me dejes mi amor Sin ti siento el dolor Que hiciste es partir Sin decirte adiós Hoy te has vuelto junto a mí Yo me siento muy feliz La gente del agua Siglo Ben de Catapi Uncía, Uncía Cerro Dinero Cerro Rico de Potosí Potosí Estos son los clásicos Recuerdos Agrupación Maroyo De Néstor Yucra Firmando Magnate Filmaciones Sonido Estudio 54 Y Visa Producciones MacIber Pro Ahí estaban los recuerdos A pedido del público A pedido del público Hace poquito lanzamos una encuesta En el Facebook Qué canciones quisieran escuchar En nuestro segundo concierto virtual Ya tocamos enfermera Ya tocamos Es de sentir ahora Vuelve amor Que estamos incorporando al repertorio oficial De la agrupación Maroyo De Néstor Yucra De Néstor Yucra Seguimos Seguimos A ver dónde está la gente que tiene su amante En casita La gente que tiene su amante En Chile Ahí como Carly Carly la bailarina Tiene su amante en todo lado En todos los países Ahí está Para todo lo que tiene su amante Ahí está para mi amiga Yannet Butrón Yannet Butrón también dice por ahí Con cariño Seguimos Seguimos Somos amantes Al estilo de Grupo Maroyo Desde Cochabamba Bolivia Y aquí está Mirena Te dedico esta linda canción Como recuerdo de nuestro amor Clásicos 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 De Maroyo Somos amantes Con cariño para Pasar confirmaciones La gente de Chile La gente de Chile Chile Con el amor Barrio de la fama Cumbia 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 Agrupación Barrio 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 Arriba 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 Marilia Somos amantes Somos amantes Somos amantes Somos amantes Somos amantes Como deseo Tenerte En mis brazos Escondidas Amarte Amantes 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 Arriba 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 Muevanse 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 Pero tienes tu dueño Tienes tu hogar Simplemente Soy yo tu amante Vamos cantando Pero tienes tu dueño Tienes tu hogar Simplemente Soy yo tu amante Tienes tu dueño Tienes tu hogar Simplemente Somos amantes 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 Y nada más Con cañón para Carpas Lonales Espacito 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 Cumbia 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 Arriba Agrupación Barrio Barrio Para Cartas Monales Pero tienes tu dueño Tienes tu hogar Simplemente Soy yo tu amante Andamos cantamos Pero tienes tu dueño Tienes tu hogar Simplemente Soy yo tu amante Vamos Arriba 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 Cumbia, cumbia, cumbia con valor Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Sigue, 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 sigue la música Ahora si donde están las traicioneras Que levanten la mano, que den un me gusta Me encanta, me divierte, me enoja, me asombra Todas las traicioneras que compartan Compartan la transmisión Seguimos con clásicos Luego de esta canción se vienen sorpresas Atentos, atentos, todos a transmitir Luego de esta canción tenemos una gran sorpresa Un artista, colega, invitado Acá en el live show Para todas las traicioneras Aquí está Traicionera, traicionera Traicionera, traicionera Maronio Traicionera, traicionera Hasta mi suerte Ya me ha abandonado Hasta mi amanda Ya ha ido con otro No sé qué tengo, no sé qué me pasa Estoy solito, triste y amargado No sé qué me pasa No sé qué tengo, no sé qué me pasa Estoy solito, triste y amargado Ahora estoy tomando Por mi mala suerte Que ya no se cruce en mi camino Ahora estoy tomando Por mi mala suerte Que ya no se cruce en mi camino Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Muévase, muévase Muévase con valor En este live show 2020 Para todas las traicioneras Para todas las traicioneras La gente de Chile Para la gente de Argentina Eso Hasta mi suerte Ya me ha abandonado Hasta mi amanda Se ha ido con otro No sé qué tengo, no sé qué me pasa Estoy solito, triste y amargado No sé qué tengo, no sé qué me pasa Estoy solito, triste y amargado Ahora estoy tomando Por mi mala suerte Que ya no se cruce en mi camino Ahora estoy tomando Por mi mala suerte Que ya no se cruce en mi camino Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Muévase, muévase Muévase con valor Cantamos Bolivia Cantamos, cantamos Tachonera Tachonera Pecañera Yo te amé con locura ¿Cómo dice? Tachonera Pecañera Yo te amé con locura Arriba, arriba, arriba Muévase, muévase Muévase con valor Para todas las traicioneras Cantamos en casa Cantamos, cantamos Tachonera Pecañera Yo te amé con locura ¿Cómo dice Bolivia? Tachonera Pecañera Yo te amé con locura Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Muévase, muévase Muévase con valor Clásicos, clásicos, clásicos De Rufo, no te amé con locura Je, je, je Traicionera 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 No Life Show 2020 Ahí estamos los clásicos Clásicos de Rufo Maroyo Para todas las traicioneras Ahora sí tenemos una invitación Una sorpresa Una sorpresa Para Todos los fans, seguidores Que están viendo Esta transmisión Sin antes saludar A nuestros aspeciadores Para Mojitos Bar Delivery Mini Market Gabri Allá en Alto Ospicio Chile Lo máximo Pasión por los autos Churrasquería El Cumpa Para Carpas Lona Lex Usnayo Motor Repuesto Fernández Audi Car Import Rueda Motors Para la inmobiliaria Inti Flores Librería Fernandita Para el Salón de Belleza Nueva Imagen Lavamanos Inteligentes JR Lavatero Full Limpio Esas son las empresas Que están auspiciando Este Life Show Ahora sí presentamos A nuestro invitado Para cantar La canción El lanzamiento 2020 Que lo hicimos Con los amigos De la agrupación Fusionados Del Perú De mi buen amigo Wilmer Guarino Al escenario Por favor Wilmer ¿Dónde está Wilmer Guarino? Va a aparecer Con un truco de magia A la una A las dos Y a las tres Ahí está mi buen amigo Wilmer Desde el Perú Unidos Por la música Bolivia Perú Wilmer Guarino Una cuanta palabra Para toda la gente Que nos está viendo En vivo Muy buenas noches A toda la gente Que está mirando Este concierto virtual Quiero agradecer A Live Shop A Ibiza Producciones A Magnate Producciones A McGeer Pro A Studio 54 Gracias por este espacio Que nos dan Y gracias por la invitación Que vi Ahora sí presentamos La canción Éxito, éxito La canción que ya está sonando En toda Bolivia La canción que le pertenece Al tecladista Néstor Yucra La canción se llama Fuera Fuera De mi vida Vamos Live Show presenta Agrupación Fusionados Agrupación Maroy De Néstor Yucra Para cantarte Fuera De mi vida Porque tú ya nos conoces Esto es Marroyo Tú eres la tristeza Que yo llevo dentro Tú eres esa herida Que curar Que curar no puedo Es una pesadilla Dentro de mis sueños El teorra Que olvida No puedo Fuera Afuera Fuera de mi vida No quiero tenerte Fuera 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 de mi vida No quiero tenerte Fuera 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 Y está sonando En toda Bolivia La canción Fuera Fuera de mi vida Agrupación Fusionados Néstor Y ahora todos El pasito El pasito El pasito El pasito El marroyo Puro movimiento Puro movimiento Tu papi Tu papi Maroyú Maroyú Tu eres la tristeza Que yo llevo dentro Tu eres esa herida Que curar no puedo Es la pesadilla Dentro de mis sueños El peor recuerdo Que olvidar No puedo Fuera Afuera Fuera de mi vida No quiero tenerte Fuera 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 Afuera Fuera de mi vida No quiero tenerte Fuera 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 Oye Wilmer Yo te quiero Pero te quiero Fuera de mi vida Para lo que decimos Que lo decimos Yo te quiero Pero fuera de mi vida Oye Wilmer Lo cantamos Como dice Bolivia Fuera 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 de mi vida No quiero tenerte Fuera 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 de mi vida No quiero tenerte Fuera 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 Que se vayan Para manantes y naciones Estudios 54 Diz de colecciones Espacito, espacito, venden Puro movimiento, puro movimiento Tu papi, tu papi Morollú, Morollú Agrupación Fusión Mueve la cabecita Mueve la cabecita Y continúa producciones Y más grandes filmaciones Estudios 54, todos zapateamos Zapateamos, zapateamos Zapateaditos, zapateaditos Zapateaditos, zapateaditos Zapateaditos, zapateaditos Ahí estaba, lanzamiento 2020 Gracias, gracias Segunda vez, ya segunda vez que lo tocamos este feat Y ya está sonando en toda Bolivia, Wilmer Muchas gracias por estar presente en este concierto Live show junto a Ibiza Producciones Magnata Filmaciones y Estudios 54 Como también Maguiber Pro Muchas gracias Wilmer Muchas gracias a ti Kevin Gracias a Néstor también Por la invitación También quiero mandar saludos a Carpas Lona Lex Lo máximo Seguimos, seguimos, unas cuantas canciones más Ya es hora, ya estamos transmitiendo bastante tiempo ¿No? Sigan compartiendo, siguen compartiendo Dale me gusta, dale compartir Dale me encanta, dale todo, dale todo Dale mucho amor Comparte esta transmisión Nos acompaña Wilmer El pasito de Wilmer El pasito, el pasito Vamos a darle, dice La canción se llama No te quiero ver Una cuanta canciones más Ya nos vamos, ya nos vamos Y aquí está con cariño La canción éxito No te quiero ver Dice Así Para el Live Show 2020 De aquí de los por siempre Agrupación Marroyo Marroyo Y ahora Puro movimiento Puro movimiento Tu papi, tu papi Marroyo Marroyo Más grande mil pasiones Estudio 54 Y dice producciones Dice ¿A qué volviste otra vez? ¿A qué? Dime a qué volviste ¿A qué volviste? Estás buscando de mí Si sabes que ya perdiste Cuando te fuiste de aquí Juraste no volver nunca Ahora regresas a mí Tu orgullo ¿Dónde creíste? Y no te quiero ver Ya dejé de amar Ya no, ya no No te quiero ver Por todo lo que me hiciste No te quiero ver No te quiero ver Adiós amor Y no regreses Más grandes filmaciones Estudio 54 Y mis producciones Maguito el pro El pajito El pajito, el pajito De Marroyo Puro movimiento Puro movimiento Tu papi, tu papi Marroyo Marroyo Mueve la cabecita 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 Lo cantamos ¿A qué volviste otra vez? Dime a qué volviste Tú estás buscando de mí Si sabes que ya perdiste Cuando te fuiste de aquí Juraste no volver nunca Ahora regresas a mí Tu orgullo ¿Dónde creíste? Que no te quiero ver Que no te quiero ver Ya dejé de amar Ya no No te quiero ver Por todo lo que me hiciste No te quiero ver No te quiero ver Adiós amor Y no regreses No te quiero ver Por todo lo que me hiciste No te quiero ver No te quiero ver No te quiero ver No te quiero ver Adiós amor Y no regreses Muchas gracias Muchas gracias Más notas generaciones Difíciles posiciones Estudio 54 Máquitos el pro El pajito El pajito El pajito El pajito El pajito de Manojo Puro movimiento Puro movimiento Tu papi Tu papi Manojo Manojo Máquitos Muévete Muévete Múeve la cabecita Muévete Mueve la cabecita Mueve la cabecita Mueve la cabecita Y para el live show streaming Live show Live show Lime show Live show Para el live show Lo máximo Muchas gracias La gente envidia opciones Estudio 54 ¡Muévanse todos así! ¡Saya! ¡Saya! ¡Saya, Saguita! ¡Saya! ¡Baila moderna, goza moderna! ¡Está mi Saya, Saguita! ¡Baila moderna, goza moderna! 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 ¡Saya, Saguita! ¡Baila moderna, goza moderna, goza moderna! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! Y vamos a cantar ahora esta mi canción, es el ritmo de marroyos, todos a bailar. Vengan chicas, vengan chicos, todos a bailar, este ritmo tan caliente, todos a bailar. Todos nos salimos ahora, este ritmo tan caliente, todos nos salimos ahora, este ritmo tan moderno. Todos nos salimos ahora, este ritmo tan caliente, todos nos salimos ahora, este ritmo tan moderno. Para todas las matrinas, que están viendo la transmisión en vivo, para más grandes filmaciones, el día 54, y pichas producciones, Maldíder Pro. Con las matrinas, sí, con los padrinos, no. Con las matrinas, sí, con los padrinos, no. Con los padrinos, no, con las matrinas, sí. Con los padrinos, no, con las matrinas, sí. Y con Maroyo, me voy Chao, chao, muchas gracias Servir Maroyo, permiso, permiso Pajarito del grupo Maroyo Cumbia, cumbia, cumbia Si yo fuera un pajarito, quisiera y no quisiera Y no me metería a volar Quisiera y no quisiera Me metiera en tu nidito Quisiera y no quisiera A llorar mi soledad Quisiera y no quisiera Si yo fuera un pajarito Quisiera y no quisiera A tu sombra hubiera un vuelo Quisiera y no quisiera Y pa' besarte en la boquita Quisiera y no quisiera Hay lastimas que la poeta El pajarito del grupo Maroyo En el live show streaming Muchas gracias y pinta producciones El club 54 Filmaciones más filmantes Caramelo del grupo Maroyo Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Y este es tu grupo Maroyo Te regalaré, te regalaré Un caramelo blanco de lima Y en el papel yo dibujaré Un corazón y el nombre de los dos Un caramelo de limón En tus manos tengo yo Y con él mi corazón Un caramelo de limón Si lo pruebas tú sabrás El gustito de la mano Andamos, andamos Caramelo del limón Caramelo del limón Con ese gusto agritulce Que siempre tiene el amor Con ese gusto agritulce Que siempre tiene el amor Arriba más, arriba, arriba, arriba Caramelo del grupo Maroyo En el Live Show 2020 Difíciles Producciones Estudio 54 Maguiro Pro Filmaciones MAP MAP Muchas gracias Juntos olvidaremos de todos ustedes Cumbia 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 De que no encontraré otro nuevo querer Que tenga su mirada y su forma de ser Porque tanto nos quisimos, porque tanto nos amamos Y ahora que ya no la tengo, no la olvidaré No, no, no la olvidaré Porque tanto nos quisimos, porque tanto nos amamos Seguimos con todos ustedes, Live Show 2020 Porque tanto nos quisimos, porque tanto nos amamos Y ahora que ya no la tengo, no la olvidaré No, no, no la olvidaré ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias Bolivia! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Dinos comerciales! ¡Más grandes firmaciones! ¡Estudio 54! ¡Maginerno, muchas gracias! ¡Etri��abio! ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Chau, chau! De Bolivia y el Mundo que se realizará este 29 de octubre a las 6 de la tarde Con la garantía de 15 producciones, Estudio 54, Magnate Producciones y MacGyver Pro No se lo pierda, agrupación Los Magos Pero, te voy a olvidar, cueste lo que cueste, tengo que arrancarte de una vez de mi alma Porque ya no es justo que viva pensando que tal vez me extrañas Porque me hace daño estar imaginando que piensas en mí Por eso, te voy a olvidar, porque estoy seguro que jamás regresarás No es justo que yo siga aquí, sufriendo por ti Por eso, mi amor, te voy a olvidar, te voy a olvidar Porque no mereces que te ame tanto como yo lo hago Porque ya no hay fuerzas para continuar, ya estoy acabado Porque mientras sufro tú con alguien más y puedas ser feliz Pero, te voy a olvidar, cueste lo que cueste, tengo que arrancarte de una vez de mi alma Porque ya no es justo que viva pensando que tal vez me extrañas Porque me hace daño estar imaginando que piensas en mí Por eso, te voy a olvidar, porque estoy seguro que jamás regresarás Te olvidaré Y te canta Marco Antonio Hechizando tu corazón Te amé Te di mi amor sin maquillaje Lazaritos arriba al fondo Amor que más que amor fue devoción Acá yo recibí el infiltraje Que le hiciste a mi amante Corazón Hola, hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Soy Ramiro Morales Director y vocalista del Grupo Más Con Miedo de Bolivia Más y Más Quiero anunciarles que este 31 de octubre Estaremos en Live Show Un concierto virtual para Bolivia y el mundo entero Bajo la garantía de Ibiza Producciones Estudio 54 Magnate Producciones MacGiver Pro No te lo puedes perder A partir de las 6 de la tarde Esperamos ¿Cómo dicen? Márchate ¿Por qué? Ya no te quiero Márchate Es lo mejor Márchate Ya no te quiero Márchate Yo busco amor Si no hay gigante Sin panso traje Un amor que me alivie De tu amor Un amor que me alivie Un amor que me alivie Un amor que me alivie Un amor que me alivie